Bien, fijaros dónde estamos, Wheels and Wave, en Biarritz, Francia, al lado del País Vasco. ¿Y dónde estoy? Pues justo en medio de un concurso que este año Honda ha querido centrarse en las motos pequeñas. Si os gusta o os interesa, quedaros que esto empieza. Ahora sí que sí, pulsera en mano y entrada principal del Wheels and Wave. Vamos para allá, 2023, en Biarritz. Nuestra compañera de la entrada ya nos conoce. ¡Hey! Y como veis, tal y como entramos, una pequeña carpa o grande de Brenlay, de los relojes, donde puedes ver, pues bueno, ya para tomar algo, aquí por ejemplo, costumización de tablas de surf. Nos acordamos que es un tema relacionado entre motos y tema de surf y lifestyle, pero lo más interesante. Fijaros dónde estamos. Esto es un paraíso de la costumización, por supuesto. La gran mayoría de marcas son marcas custom, pero también, como no, y como estamos invitados, Honda ha querido hacer, pues este acto de presencia y esta costumización de motos monkey y ducks. Ha sido espectacular, lo veréis en este reportaje. Pero no quería olvidarme de poderos enseñar, pues fijaros, en primera mano, que veáis qué montaje espectacular. Vayamos por donde vayamos. Son como dos pasadizos muy grandes, pasillos muy grandes, llenos de carpas, con muchísimas, muchísimas marcas de motos y sobre todo, sobre todo, muchísima pasión. Seguimos con el reportaje. ¿Cómo no podía ser de otra manera que venir al Wheels and Wave en moto, por supuesto, y cómo no, en Honda, ya que estamos en el stand y ya que estamos disfrutando de esta gran experiencia que nos ha facilitado Honda España? ¿Con qué moto? Honda CL500. Tenéis ya la prueba en nuestro canal, también en la página web. Pero, bueno, hacer un pequeño hincapié de las situaciones que yo he tenido. Tenéis un on-board que os voy a pasar, vais a ver dentro de ahora muy poco en este reportaje. Pero para mí ha sido una moto, pues bueno, muy divertida, muy fácil de llevar. Veréis que lo digo, una motoscuela al final. Y sobre todo, sobre todo, ¿qué tiene esta Honda CL500? Pues estilazo, personalidad. Una moto que tú la disfrutas yendo con ella, pero además la dejas aparcada en una cafetería. Tú te la miras orgullosa de que es tu moto, pero sobre todo la gente que está alrededor también se la mira. ¿Dónde estamos hoy? Pues en un sitio perfecto e ideal para la CL500. Pues todo costumización. Motos totalmente diferentes. Fijaros estas Monkey Bike, estas Honda Dax. Tenemos absolutamente todo tipo de cosas raras, más estrambóticas, menos, más decoloridos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, tenemos una que es muy, muy, muy interesante. Esta moto la ha diseñado, que no me vaya a equivocar, Valeria Palmeiro, Coco Davez, arroba Coco Davez. Ha sido la diseñadora de esta Honda Dax, con estos deumáticos para playa que nos recuerdan también a otras motos. A mí personalmente me encanta. No sé si os acordáis de esos coches que le llamaban Arlequín. Venían con esos colores, lo primero que he pensado de ello. Y que sepáis que esto es un concurso abierto para que todos vosotros y todas vosotras podéis votar. Tenéis que ir a ondacustoms.com hasta agosto. Por lo tanto, hay tiempo, correr, correr, que yo creo que puede ser muy interesante y divertido poder votar y poder dar nuestro voto en este tipo de customizaciones. ¿Qué más encontramos en el Wilson Wave? Pues una Honda Dax de las clásicas, pero fijaros, esto no suena ya, transformada a moto eléctrica. Increíble. Muchas veces nos pasa, hacemos ruta, queremos ir con nuestra moto, trail o cualquier tipo de moto viajando por el mundo, se nos hace de noche, no encontramos ningún camping, ningún sitio para dormir. Pues esta gente ha ideado esta tienda de campaña donde podemos ponernos detrás y dormir fuera o, si está lloviendo, ¿por qué no? Para adentro. En este viaje tan espectacular no podíamos dejar atrás nuestras cámaras de acción para inmortalizar momentos tan inolvidables. En nuestro equipo no pueden faltar la Insta360 X3 o la cámara modular Insta360 One RS, que es la que llevamos en el casco. En nuestro canal tenéis algunos vídeos de consejos y reviews de estas interesantes cámaras, que por cierto, están de oferta esta semana con motivo del Amazon Prime Day, solo del 10 al 17 de julio. En la descripción de este vídeo encontraréis la información de todos los descuentos y enlaces directos. ¡Seguimos la ruta! Wheels and Wave. Seguimos aquí, os voy contando mucho más durante este vídeo, voy a coger un poco de planos de este ambientazo que hay aquí, pues que creo que todos compartimos esta pasión para las motos, ya sea de un estilo, de otro, de un segmento, de otro, más modificadas, menos modificadas, da igual. Lo más importante del mundo es ir a dos ruedas. Pues por supuesto, como siempre en todos nuestros vídeos, no podía faltar este Onboard encima de esta Honda CL500. Nuestro compañero Roberto tiene ya el vídeo hecho en nuestro canal de YouTube, así como el artículo en la web, pero bueno, ya que me ha tocado estar encima de ella, gracias a Honda, porque vamos a visitar el Wheels and Wave en Biarritz, que ya os voy a ir enseñando durante este vídeo, pues quiero contaros, nada, de forma muy resumida, cuáles son mis sensaciones. Esta moto para mí es una moto, bueno, una, una motoscuela, moto ideal para gente que empiece con el carnea 2, totalmente apta, por supuesto, con sus 47 caballos, y que no te va a descabalgar en ningún momento, no te va a hacer ningún extraño, nada raro, que pienses que es una moto que se me puede, pues igual me paso del gas y se me va, nada, 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 es una moto muy, muy, muy dócil, muy noble de llevar. Carece de electrónica, por supuesto, a ver, es una moto que al final la relación calidad-precio también es importante en este segmento de motos, y Honda lo tenía muy claro. Este tacto de gas que os decía, es un motor muy lineal, que además, al servicio cilíndrico, pues cuando cortas gas, retiene bastante, cosa que también ayuda a gente con poca experiencia, para no tener que ir tirando tanto del freno en este caso. Frenos Nissin, un solo disco delante, pero que la verdad es que no me esperaba que frenara tanto, frena realmente bien esta moto. Y luego el tacto de las suspensiones, bueno, es un tacto más bien, es diferente delante y de atrás, para mí, es un pelín demasiado blando por delante, y de atrás es muy rebotón. Esto no es un punto ni negativo ni positivo, pero no es un punto extraño en este tipo de motos, porque siempre, siempre que, si os pasa y lo podéis probar, siempre que probamos una moto que lleva doble amortiguador trasero, las reacciones son bastante, bastante, pues, ¿cómo decirlo, no? Son bastante rebotonas, ¿vale? Es como muy directo, ¿no? Entonces, siempre me pasa igual, yo, personalmente, a mí, no me acaba de gustar, lo digo sinceramente, este tipo de reacción, pero no es un problema de la moto, es decir, todas las motos de este tipo de construcción, con estas suspensiones que lleva doble amortiguador tras, como os digo, hacen que tengas esta sensación de rebote constante atrás, ¿no? Por otro lado, como os decía, la parte delantera es bastante blanda, y entonces, bueno, compensa un poco, ¿no? Esta parte tan dura, quizá, de atrás, ¿no? Se puede regular la precarga, no sé exactamente cómo lo tenemos ahora, seguro que si abrimos un poco, si aflojamos esta precarga, la moto puede mejorar a nivel sensaciones, ¿no? ¿Qué más? El asiento, sí que es un asiento más bien duro, porque tiene poco mullido, pero es que al final es un asiento, yo creo que esta moto, tenemos que sacrificar algunas cosas para tener este diseño tan puro, ¿no? Este diseño scrambler, ¿no? Este tubo de escape arriba, este asiento tan plano y bastante duro, con poco mullido y línea totalmente plano, ya lo he dicho. Este manillar, la parte del manillar, me gusta mucho la posición de conducción, porque es bastante alto y la moto no se ve, es muy delgadita. Entonces, tienes una sensación de control total en el efecto palanca de manillar, que decimos, para poder rectificar en todo momento lo que hacer en la moto, ¿no? Entonces, esto también me gusta mucho, como os decía, es una moto para mí, motoscuela, para aprender de forma muy fácil, pues, a llevar una moto ya de media cilindrada, como es el caso. Y, por último, el sonido. A mí me gusta mucho este sonido bicilíndrico, fijaros qué curvas, ¿eh? Por si no lo habéis escuchado. Pues, bueno, es un sonido que va subiendo de forma muy lineal, como habéis visto, y que para mí, bueno, me gusta bastante. Es como muy constante y muy, bueno, como que notas un poco el tractorcillo, ¿no? En esta moto. Cuidado cuando digo esta palabra, que no os penséis que transmite vibraciones, porque no es así. Onda siempre, como sabéis, como buena marca de motos suaves y finas, aunque tenga este bicilíndrico, y notemos un poco las pistonadas, si vamos a bajas vueltas, no deja de ser bastante, bastante fino de funcionamiento. ¿Qué más? Voy a ir ahora a una zona de fotos y vídeo para haceros este reportaje también, que nos ha preparado la organización, con todos los compañeros de prensa, y no os preocupéis, que os sigo hablando de sensaciones de esta moto, y sobre todo, de esta experiencia de estos días, aquí en el País Vasco, con el Wilson Wave. ¡Chao! Bien, y hasta aquí nuestro vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Por nuestra parte, la verdad es que estamos un poco alucinados, nunca habíamos venido al Wilson Wave aquí en Biarritz, gracias a Onda por esta oportunidad, y si os ha gustado el vídeo, pues bueno, como siempre, ¿no? Si nos queréis querer un poco, pues darle al like y darle a seguirnos, porque nosotros vamos a intentar hacer, pues siempre, estos vídeos, lo más o menos posibles, para que los disfrutéis. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Gracias!